Bien chicos, bienvenidos una vez más a su proceso de información. Continuamos con la asignatura de evaluación y control de procesos empresariales y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de esa gestión empresarial y adicional a ello de los indicadores que nos enseñan cómo hacer este control de una manera más efectiva y eficaz. Comencemos. Bien, el control de la gestión empresarial se puede clasificar de acuerdo con el periodo que abarca sus análisis rutinarios o de evaluación final. ¿A qué hago referencia cuando hablo del periodo que abarcan sus análisis rutinarios o de evaluación final? Ese periodo se hace en cuanto a ese análisis de nuestras tareas diarias. A eso hacemos referencia cuando hablamos de ese análisis rutinario, de las tareas diarias que desarrollan nuestros colaboradores dentro de la organización. Sí, los rutinarios son aquellos que se efectúan durante la marcha de un plan con el objetivo de realizar ajustes o correcciones a las desviaciones, como yo les menciono siempre. No tiene sentido darle marcha o empezar un plan de acción si no se busca el objetivo claramente de aplicar esas acciones de mejora o acciones correctivas. ¿Por qué si no? ¿Para qué estoy haciendo este control? ¿Sí? Entonces, en tanto a la evaluación final, podemos decir que es un control que se encarga de realizar al terminar un ciclo y su objetivo es verificar si los resultados alcanzados fueron planificados a efecto de ratificar o reformular el plan. ¿Sí? A la hora de efectuar los controles sobre la gestión de empresas, es necesario recordar las características particulares que lo distinguen a cada uno. Entonces, conozcamos estas características a continuación. Bien, una correcta evaluación de la gestión empresarial sugiere un análisis integral de los resultados en diferentes aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? Económicos, financieros, patrimoniales y productivos, entre otros claramente. Siendo el sentido de su implementación en encontrar información que permita mejorar los procesos de gestión, siempre enfocado al pro de la mejora continua. Existen distintas propuestas metodológicas destinadas a la evaluación de la gestión empresarial, las que coinciden en destacar como acciones principales la recopilación de datos, los cálculos de resultados, el análisis de la información, la elaboración de conclusiones y las recomendaciones. Tenemos que estas son todas esas acciones principales que se destacan en la gestión de control. Entonces, a continuación, vamos a entrar a conocer cada una de ellas. Estas son las fases de la gestión de control. Empezamos con la recopilación de datos. En cuanto a la recopilación de los datos, podemos decir que la evaluación global de la gestión empresarial requiere de cierta información básica que dé una imagen de la evolución económica, patrimonial y global de la empresa. Es decir, toda esta información que de alguna manera ha requerido este informe básico en cuanto a estos aspectos de la evolución económica, patrimonial y global que hemos tenido a lo largo de la vida productiva de la empresa. Esta información se extrae de los registros de inventarios, del almacén, bienes, realización de actividades y claramente otros que sean similares a estos. Continuemos con la segunda fase que es el cálculo de los resultados. ¿Por qué es importante hacerlo? Entonces, veámoslo a continuación. Con el supuesto que el objetivo de una empresa debería ser la obtención del máximo beneficio económico y su crecimiento, el que se hace, pretende alcanzar con el manejo eficiente de los recursos. Estos resultados centrales de este análisis que estamos haciendo a los cálculos del resultado serán los siguientes. El ingreso neto, la variación patrimonial y la rentabilidad. ¿Sí? Bien, ¿a qué estamos haciendo referencia y por qué es importante hacer este cálculo de resultados? Claramente yo tengo que controlar, ¿sí? Para implementar esas acciones de mejora en este ingreso neto que tuvimos inicialmente a la creación del valor de nuestra entidad u organización. Y claramente la variación patrimonial de todos estos patrimonios que poseemos y que han variado de alguna manera durante todo el proceso productivo empresarial y durante nuestra vida de la compañía, ¿sí? A lo largo del transcurso que tenemos estando en el mercado. Y claramente el cálculo de la rentabilidad, ¿sí? Si yo no establezco estos cálculos de resultados de los rentables que está haciendo o no la compañía, ¿sí? Claramente no voy a identificar esas falencias que estoy teniendo en estos procesos de ingreso neto, de variación patrimonial y claramente de la rentabilidad que está teniendo, la rentabilidad o productividad, también llamado así, que está teniendo nuestra entidad u organización. Bien, chicos, los invito a que estén muy atentos al contenido que se carga a la plataforma y que posteriormente estén atentos a la segunda parte de este material donde vamos a continuar conociendo claramente más acerca de este proceso, ¿sí? De control e indicadores de las empresas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.